Hola a todos, mi nombre es Carla Alarcón y estas son las noticias destacadas del día en el EPTV Esencial. Para comenzar, en Manizales el paro de taxistas se desarrolló de manera pacífica. En medio de un plan tortuga con pitos y bubucelas, los taxistas de Manizales marcharon este miércoles desde las 5 de la mañana por diferentes sectores de la ciudad, en medio de una jornada que en general fue pacífica. Los conductores cuestionaron las medidas nacionales y la indiferencia de la Administración Municipal. A las 3 y media de la tarde, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que el paro se levantaba tras lograr 18 compromisos con el representante de los taxistas, el exconcejal manizaleño Juliano Osorio. Colegios en Caldas alimentan quejas sobre el PAE Algunas frutas y verduras en mal estado, menos carne de la esperada, eliminación de refrigerios y de sopa. Esas son motivaciones de quejas en colegios públicos de municipios de Caldas diferentes de Manizales en estas dos primeras semanas de atención con el Plan de Alimentación Escolar. Fenalco presenta análisis de efectos en la 19 si se repiten retrasos y sobrecostos del bulevar de la 48. ¿Qué pasaría en el bulevar de la 19 si se repiten los mismos retrasos y sobrecostos de la 48? El planteamiento se lo hizo Fenalco Caldas en un estudio que realizó, denominado Comparativo Posible Impacto por Obras Retrasadas en el Bulevar de la 48 frente al inicio de obras en la 19. De acuerdo con el informe, si sucediera lo mismo en la 19, esto implicaría alrededor de 829 millones de pesos de sobrecostos, un 10% más de lo previsto, 24 meses de obra y una disminución en ventas del 50%. En una reunión virtual con víctimas del conflicto armado, alias Jonathan, excomandante del cacique Pipintá de las AUC, se ofreció a ayudar a esclarecer otros casos de su actuar en el departamento. Lo hizo al presentarse como parte de la Mesa de Paz Total de Cómbita, donde está recluido. Cinco medallas para el triatlón de Caldas en la primera válida de la Copa Colombia Caldas logró cinco medallas, dos de oro, dos de plata y una de bronce en la primera válida de la Copa Colombia de triatlón, que abrió su temporada. Los deportistas hicieron las distancias sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de atletismo. Los oros fueron obtenidos por David Aguirre y Jacobo Marulanda en la categoría junior. El Banco de la República destacará a 10 escritoras centenarias del Gran Caldas. El Centro Cultural del Banco de la República de Manizales invita al ciclo de conferencias Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. En esta actividad, por los 100 años del Banco de la República, se destacarán a 10 escritoras del Gran Caldas, que a través de su obra dan cuenta de la riqueza literaria de la región y que han sido olvidadas con el paso del tiempo. Mañana, a las tres de la tarde, será la primera conferencia sobre Agripina Restrepo de Norris, a cargo de Rigoberto Gil Montoya. La entrada es gratis. Y esto fue todo por hoy. Para más información, visítenos en www.lapatria.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como arrobalapatriacom y en Facebook como Lapatria Manizales. Hasta luego.